Bienvenidos a nuestro vigésimo tercer día en la India. Desayunamos unas tortas de harina rellenas de fenogreco. Vrah, típico del sur de la India, hecho de lentejas y patatas, dos omeletes especiales, unos gofres de arroz batido rellenos de patata y nos fuimos a visitar algunas organizaciones. Un error arquitectónico es capaz de alterar el comportamiento y el carácter de los ciudadanos. Como las carreteras están mal construidas, se encharcan con la lluvia. Los charcos, a su vez, atraen mosquitos y aunque haga calor, ya nadie puede vestir pantalones cortos. A su vez, para evitar la entrada de agua a los locales, las aceras se elevan hasta 40 o 50 centímetros por encima de la carretera, por lo que ahora es necesario construir pequeñas rampas de cemento o arena que afean completamente la acera. A su vez, los arsenes quedan a medio construidos, llenos de tierra y basura y la gente se tiene que quitar el calzado antes de entrar a casa. No es tradición, es consecuencia de un error urbanístico. Por no hablar del alcantarillado abierto que provocan que haya que saltar del arsén a la acera. Además, la falta de aparcamiento provoca que la gente acabe aparcando sus motocicletas en la propia acera. Esto las deja inviables para el paso de peatones, haciendo que el desplazamiento solo se pueda realizar a través de tráfico rodado. Esta es la estatua de Tripur Kumaran, un revolucionario indio, que participó en el movimiento de independencia de la India. Almorzamos en el hotel pescado y pollo manchurian, arroz frito con pollo y ensalada. Aquí una boutique de tarjetas de boda, algo que en la India es un auténtico arte. Sin olvidar que el matrimonio es el deporte nacional del país. Fuimos a comprar una sari para una amiga española de mi padre. También quise comprarme un curto pijama para mí. Me probé varios y estuve algo indeciso. Finalmente escogí uno en beige con pantalón blanco. Y el conjunto completo me costó alrededor de 7 euros. Después de salir de estos famosos almacenes, tardamos casi 10 minutos en cruzar esta calle. Ningún conductor fue capaz de detenerse ante el paso de peatones. Al final tuvimos que salir al paso, que es lo que en la India se conoce como yugar. Hacer que las cosas existentes funcionen. El río Noyal es uno de los más contaminados del país y se ha convertido en el alcantarillado de la India, debido a los residuos químicos que arroja la industria textil. De hecho, gracias a unos activistas, tuve la posibilidad de visitar varias fábricas y conocer de primera mano la situación de las mujeres dalits actualmente. De regreso disfrutamos de este precioso atardecer. Las neblinosas puestas de sol de la India siempre me han parecido espectaculares. De ahí nos dirigimos a una tienda de ropa de Reliance, que es un conglomerado de empresas que pertenecen al megamionario Mukesh Ambani. Me hizo gracia que repartieran sartenes y ollas a presión a los clientes. Luego nos fuimos a cenar al Kentucky Fried Chicken, otras hamburguesas de tandoori. De vuelta a nuestro hotel MyBerry, seguí buscando algunas organizaciones benéficas en Tirpur a través de internet. Como era tarde y ya no podía llamarles, agregaba su número de teléfono a mi móvil y les enviaba por WhatsApp mi lista de preguntas, mi currículum vitae y mi presentación como autor. Era la una de la noche cuando me fui a dormir. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.